Las áreas de solidaridad y créditos de la cooperativa universitaria han sido fundamentales al momento de apoyar a toda su membresía en esta pandemia. Podemos decir que dentro del 2021 estamos oscilando los 2 millones de dólares en cuanto a entregas de subsidios en solidaridad. Entonces eso nos complace, nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción y con todo eso reinventarnos y tratar de entregar también nuevos productos crediticios. Hoy día estamos ya teniendo en plena vigencia un producto crediticio para la vivienda, por ejemplo, que lo hemos puesto a disposición de los socios en este mes aniversario. A 15 años de plazo con un interés de 8,8%, que es un producto crediticio, creo que yo que es un poco nuestro producto estrella hoy día.